hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero a ustedes explicar cómo instalar phpMyAdmin, TheViewer y MySQL Workbench en Ubuntu 20.04 y conectarnos a una base de datos MariaDB también sirve para MySQL sin morir en el intento listo entonces vamos a revisar un poco por aquí bueno lo primero es contar con los tres programas en este caso TheViewer para quienes no lo conozcan se los voy aquí a presentar es un programa que nos ayuda a manejar nuestras bases de datos de una manera gráfica nos permite crear bases de datos crear tablas crear campos añadirle atributos a los campos entre otras cosas más soporta muchas bases de datos o motores de bases de datos tenemos por ejemplo MySQL PostgreSQL SQLite Oracle DB2 SQL Server hay bastantes tipos de bases de datos que se pueden utilizar hay una versión que es como la gratuita aunque es un software de código libre hay una bueno hay en realidad dos versiones hay una versión comunitaria que es esta de la cual se tiene el el código libre y tenemos instaladores en multiplataforma la pueden utilizar en windows en mac y en linux tenemos paquetes punto de en este caso es el que yo he descargado aquí el divider de 64 bits tenemos paquetes para distribuciones como fedora centos tenemos también paquetes snap y los paquetes flag pack y pues un poco más de información y está la versión como tal enterprise que soporta bases datos no SQL como MongoDB Cassandra entre otras Amazon DynamoDB de Amazon entonces pues es como el blues realmente pues me parece una muy pero muy buena herramienta y la segunda que tenemos que tener ya descargada es MySQL Workbench que esta pues es es muy buena pero únicamente nos va a permitir conectarnos a bases de datos MySQL únicamente es más también nos podemos conectar a una base de datos MariaDB pero está por así decirlo advertir nos advierte que pues es posible que no funcione del todo bien aunque pues no tampoco pues no la he llegado a usar a fondo con la base de datos MariaDB como para hacer esa afirmación pero sí sí lo mencionan aquí está la opción para elegir la versión de Ubuntu 20.04 que vemos que hay un paquete este paquete pues sirve para las versiones de 32 y 64 bits también está el paquete de Ubuntu 18.04 si lo quieren descargar a la instalación sería prácticamente la misma y phpMyAdmin ese lo instalamos desde la terminal entonces ya sabiendo esto vamos primeramente a la terminal vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a instalar phpMyAdmin recuerden siempre hacer un sudo apt update para actualizar el listado de los repositorios y que el paquete que vayamos a instalar pues sea el último le damos enter escribimos la contraseña que recuerden que por defecto no aparece entonces aquí le decimos que sí que queremos que nos descargue esas 15 megas y no creo que se tarde mucho en descargar luego de eso pues empezará un proceso de configuración aquí nos está preguntando qué servidor tenemos en este momento instalado tenemos apache recuerden que lo hicimos en el vídeo anterior les dejaré el enlace en el primer comentario aquí vamos a aceptar luego nos va a solicitar otro tipo de configuración que en realidad no importa si ustedes seleccionan sí o no cuando ustedes abren phpMyAdmin y abren los otros programas que vamos a instalar no es posible por defecto entrar a nuestro motor de la base de datos usando la cuenta root no es posible a partir del año 2015 o después de la versión de mysql creo que la 5.7 si mal no estoy aquí hay un interesante artículo inclusive para aquellos que han instalado mysql y tienen el problema de que no pueden ingresar desde phpMyAdmin a su base a su base de datos utilizando el usuario root ese es el error que aparece ya se darán cuenta que es cierto justamente el mismo el mismo error el mismo mensaje y pues aquí hay como un pequeño resumen de por qué sucede eso y es que a partir del 2015 el usuario mysql de root está autenticado utilizando esto si cree que es una no sé una librería algún para un plugin que permite bueno que es como para proteger un poco más el pago es el password o la cuenta pero evita que se pueda acceder o que se pueda loguear utilizando ese usuario desde programas como phpMyAdmin mysql wordbench de viewer o cualquier otro o sea no es posible utilizar el usuario root en esos programas un poco más o bueno una razón más más profunda más técnica no les sabría decir pero pues está digamos que ya eso así preestablecido y aquí para las personas que están que decidieron instalar de pronto mysql server y mysql client en lugar de maria db cliente y maria db server pues también pueden hacer esto bueno en realidad en realidad podrían seguir los pasos de este vídeo hay dos opciones que nos dan que son las que vamos a revisar la primera es crear un nuevo usuario super usuario o sea un nuevo usuario administrador por así decirlo como al nivel del root para poder a través de él loggearnos en nuestra base de datos desde programas como phpMyAdmin como dbware mysql wordbench y demás eso es una opción y la otra opción es cambiar el método de autenticación que esta opción en realidad no es tan recomendada porque de una u otra forma estamos como que cambiando esa seguridad por defecto que trae el usuario root y la estamos como desprotegiendo o regresando a lo que antes era entonces pues aquí aparece el plugin en realidad aparece distinto ya les mostraré pero lo que se hace aquí es prácticamente como alterar el usuario para que se identifique de la manera nativa o de la manera antigua que está identificada con este plugin mysql native password y luego ingresamos el password y ya de esa forma quedaría habilitado el usuario para poder el usuario root para que pueda entrar desde programas como mysql y los que ya he mencionado y luego pues el flush privilege para pues digamos que aceptar o bueno actualizar los privilegios vamos a revisar acá aquí donde yo les digo que pues en realidad no o sea si yo le digo que sí contraseña de aplicación mysql para workbench bueno aquí en realidad yo le daría que no o sea dele que no o sea no mejor para no tener problemas esto luego lo vamos a saltar y vamos a hacer de la forma recomendada tanto por los usuarios de la comunidad como por la documentación que existe ahora si ustedes van aquí ya ustedes recordarán que si escribo localhost me aparece mi servidor apache ahora para entrar a php myadmin es así qué pena que tuve ahí como un pequeño lapsus voy a confirmar acá es más ustedes ya se fijaron en el video anterior que yo no puedo hacer esto esto yo no me puedo loguear a mi base de datos de esa manera porque no estoy o no ejecuté el comando como sudo ahora sí vamos aquí a salirnos ya recordé cuál era la contraseña entonces root mi contraseña y aparece este error listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos aquí a cerrar y vamos ahora a proceder a instalar los demás paquetes que ya habíamos descargado nos vamos a instalar sudo vamos a instalar de viewer sudo apt install bueno apt no dpkg-i diviver ah perdón estaba escribiendo mal el comando sudo dpkg-i diviver y con tabulación o sea es autocompleta para que no tengan que escribir todo el nombre pues largo que trae el paquete aparecen unos problemas con dependencias diviver utiliza el jota el open jdk el open jdk 11 el ah perdón no los open jdk pero el jre o sea el java runtime environment la versión 8 la versión 11 y el open jdk en la versión 11 también en la versión 8 11 y 11 entonces pues como es un error de dependencia lo vamos a solucionar con el comando sudo apt-c que ya tanto hemos usado en este canal y que nos ha salvado realmente de muchos pero muchos inconvenientes ahora pues vamos a esperar a que la descarga finalice y se instalen esos complementos y mientras tanto pausaré yo este video listo ya ha finalizado la instalación de los complementos o de las dependencias que nos hacían falta vamos aquí a limpiar y diviver ya nos aparece aquí instalado vamos a ejecutarlo y vamos a confirmar también que no es posible acceder a nuestra base de datos utilizando este programa a través del usuario root vamos a esperar a que a que cargue le decimos que no esperar bueno aquí nos está preguntando a que tipo de base de datos queremos conectarlo hay más opciones aquí digamos que nos lista todas las bases SQL todas las bases de datos SQL en realidad pues trae bastantes nos trae las no SQL bueno creo que aquí no lista ninguna porque no descargamos la versión por así decirlo premium sino la versión comunitaria aquí vemos otros tipos de bases de datos o no sé otros tipos no sé cómo de archivos no sé conexiones que podemos hacer bastante interesantes en este caso vamos aquí a no es a SQL o en a los populares y nos vamos a conectar a una base de datos MariaDB le decimos que es siguiente aquí el localhost entonces ahí está bien el nombre de la base de datos en este caso no escribimos ninguno porque nos queremos conectar como a la raíz de la base de datos el puerto vamos a validar que sea este ahorita pero creo que sí ese es el puerto por defecto también que usaría MariaDB sino pues ahorita lo cambiamos el nombre del usuario y la contraseña que yo programé aquí no está la opción para salvar el password localmente y le damos finalizar a la que nos está pidiendo como un controlador por así decirlo para poder reconocer o manejar las bases de datos MariaDB le damos descargar él se instala y cuando intenta acceder nos aparece el mismo error que aparece en phpmedadmin que el acceso está denegado para el usuario root entonces le damos a aceptar y listo aquí ya no podemos hacer nada y eliminamos ya confirmamos que efectivamente no es posible aquí hacer mucho ahora vamos a ejecutar bueno vamos a ejecutar la instalación del otro programa que es donde está donde está bueno mysql workbench aquí si lo tenemos sudo dpkg-i mysql workbench no bueno no sé si nos pide de pronto la instalación de alguna dependencia si vamos a a proceder a instalarla yo creo que aquí se demoró un poco entonces voy a pulsar el video listo listo ya ha finalizado la instalación pero nos ha marcado un problema con una dependencia que vamos a solucionar de la misma manera que la vez anterior y pues la dependencia es resuelta automáticamente por punto entonces pues no hay no hay ningún problema con eso limpiemos nuevamente aquí la pantalla y vamos a buscar mysql workbench vamos a esperar a que se ejecute y aquí por así decirlo ya hay una instancia que ya nos está marcando que no es posible hacerse entonces vamos a intentar crearla manualmente entonces mariadb vamos a colocarle ese nombre el hostname 127.0.0.1 haciendo referencia al localhost el puerto lo mantenemos en 3306 el usuario root y vamos a escribir la contraseña listo ya quedó guardada y vamos a probar la conexión aquí donde dice test connection y nuevamente nos ha dicho que pues la la conexión pues falla que hay o sea que se deniega el acceso al usuario root listo entonces ya con eso está más que claro que no es posible hacer la conexión de forma manual como antes lo hacíamos entonces ahora sí vamos a proceder a realizar los pasos que están aquí entonces el primero que sería como lo recomendado para para tener un poco más de seguridad en nuestra base de datos y es por ejemplo entregar o tener usuarios específicos para ciertas bases de datos un ejemplo ustedes van a crear un sitio web está en wordpress en joomla o cualquier otro de estos cms y ustedes se han dado cuenta que en instalación él pide un nombre de usuario de la base de datos el nombre de la base de datos y la contraseña de la de la base de datos entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario dentro de maria db perdón que se encargue de administrar y tenga todos los permisos para poder administrar esa base de datos de wordpress o de joomla únicamente de wordpress y de joomla y cuando ingrese ya sea a través de pchpmyadmin de dbware o de mycircle de wordbench lo hará solamente a esa base de datos y no a ninguna otra entonces de esta forma nos aseguramos de que su usuario únicamente tiene acceso a eso y no va a poder tocar o modificar nada más de las otras bases de datos que pueden estar también en ese mismo servidor y eso lo hacemos con este comando pero primero vamos aquí a la terminal ya tendrían ustedes que entrar localmente por el momento tendrían que entrar localmente a su base de datos vamos a entrar con este comando ya sabemos que sudo maria db menos u y le indicamos el u es user de usuario le indicamos que el usuario root menos p para que nos pida en este momento la contraseña la contraseña la podríamos escribir aquí seguido pero pues no lo hago porque ustedes la conocerían y es una contraseña que yo suelo usar para algunas cosas entonces pues no lo voy a hacer aquí enter y ya estoy en maria db ya he iniciado la sesión como root y ahora ustedes pueden por ejemplo show database lo que ya hice anteriormente entonces me muestra las bases de datos que tengo en el sistema y lo que vamos a hacer en este momento es crear una base de datos inicialmente entonces vamos a crear una create data base wordpress y punto y coma para finalizar la instrucción le damos enter y si yo vuelvo otra vez a ejecutar el show databases me muestra ya que tengo la base de datos wordpress no recuerdo si con clear aquí también se limpia la pantalla no oiga no recuerdo como se limpia la pantalla acá y ahora vamos a ejecutar este comando este comando vamos aquí a copiarlo creo que aquí se me deja pegar entonces sería un gran all privilege o sea concedarle todos los privilegios sobre la base de datos wordpress y todo lo que pues esta serie es que no lo tengo muy bien claro si es para indicar que es sobre la tabla wordpress y todo lo que esté dentro de la tabla wordpress creo que sí pero entonces sería sería una traducción o sería lo siguiente entonces concedarle todos los privilegios sobre la sobre la base de datos wordpress si lo escribí bien si wordpress al usuario fulano aquí ya este usuario se crearía arroba y esto lo indicamos para que pueda ser accedido desde cualquier desde cualquier ubicación no únicamente desde el localhost sino que también pueda hacer un acceso remoto identificado por la contraseña 123admin básicamente eso es lo que quiere decir ese comando entonces le damos enter y ah bueno aquí tengo un error pues en aquí preleyes vamos aquí a corregir porque esto también se los voy a dejar a ustedes en la descripción del video entonces dejemos la de una vez ya corregido aquí regresamos enter y nos dice que una columna fue afectada o que se ha hecho la consulta de manera correcta y ahora ejecutamos este comando flush privilege punto y coma enter y listo ahora si yo me salgo de mi base de datos y yo quiero iniciar sesión como fulano fulano 123admin era la contraseña he podido iniciar sesión de manera correcta y si yo ejecutara un show data basis database me muestra el wordpress que es la única base de datos a la cual tengo acceso no tengo acceso a ninguna otra más ahora si yo ingreso a localhost php php myadmin y quiero iniciar sesión con el usuario fulano 123admin se dan cuenta que puedo ingresar pero únicamente ingreso a la base de datos wordpress es la única que puede administrar no puede administrar ninguna otra más vamos a hacer aquí la prueba con los tres programas o sea le hicimos la prueba desde la terminal funcionó le hicimos la prueba desde php myadmin funcionó desde dviver obviamente también va a funcionar pero pues quiero igualmente a ustedes indicarles ahora aquí ustedes pueden aquí en este más pueden crear una nueva conexión nuevamente mariadb siguiente esto le dejamos todo como tal cual pero aquí si indicamos el nombre de la base de datos en este caso wordpress veamos usuario root ya no es root ahora es fulano y la contraseña 123admin fue la que dejamos ahí salvamos el password le damos finalizar y ustedes se pueden dar cuenta que aquí él tiene acceso a esa tabla perdón a esa base de datos si perfecto madre wordbench este video creo que saldrá un poco extenso pero la verdad es que vale vale la pena aquí también podemos añadir una nueva conexión entonces mariadb wordpress aquí cambiamos el usuario por fulano la contraseña 3admin ok vamos a probar la conexión este error nos aparece mencionándonos de que pues puede presentarse cierta incompatibilidad porque mysql wordbench no está como orientado en realidad a mariadb sin a mysql que es el producto que terminó comprando oracle vamos aquí a conectarnos le decimos que de todas que sí que de todas maneras nos queremos conectar aquí usted se pueden fijar que nos aparece como un una advertencia y aquí ustedes ya pueden por ejemplo ejecutar un show database y con control enter en mi caso creo que en windows es solamente con enter pero en mi caso es con control enter se ejecuta la consulta y me está mostrando las dos bases de datos que ustedes pueden validar que también me mostró en el modo terminal y en the viewer listo listo entonces de esa forma sería que ustedes cada vez que iniciaran por ejemplo un proyecto tuvieran un servidor en producción o un servidor en su empresa que está haciendo alguna labor de este tipo ustedes lo que pueden hacer sencillamente es crean entran a través de la terminal con el usuario root crean la base de datos luego crean el usuario con el comando que les mostré concediéndole todos los permisos y luego a esa persona que de pronto va a realizar la instalación de una página web en la intranet de la empresa entonces usted le dice mire este es su usuario esta es su contraseña para que cuando usted ejecute la instalación de su wordpress de su joomla de su programa utilice esos datos para la base de datos ¿si? para conectarse y para que creen las tablas y se ejecute la instalación de su programa o de su página web entonces estamos ya agregando un poco más de seguridad por ese lado ahora lo siguiente que vamos a hacer en este únicamente haré el ejemplo de MySQL perdonen en php MyAdmin para que ustedes se puedan fijar es en lo segundo vamos aquí por aquí a esta parte nuevamente vamos a tengo que acceder pero esta vez como usuario root nuevamente a mi a mi base de datos y voy a ejecutar este comando copiar me voy acá lo pego y aquí básicamente es conceda todos los privilegios sobre este asterisco punto asterisco es sobre todas las bases de datos que están en mi servidor ¿si? al usuario nestus este usuario nestus lo voy a cambiar porque pues es el mismo usuario del sistema entonces quiero cambiarlo por fulano fulana entonces fulana va a ser mi mi usuaria este comando ya sería para crear a fulana como una usuaria o como un usuario perdón bueno usuario vamos a usar un plural un general mejor un usuario dentro de nuestro servidor de bases de datos que va a tener el mismo nivel del usuario root por así decirlo va a poder loguearse a través de programas como phpamadmin diviver mysecure workbench y tendrá todos los privilegios para crear bases de datos eliminarlas modificarlas etc entonces esa es la contraseña hola youtube y un corazón el usuario de fulana enter y luego otra vez el frutus privilege y listo ahora nos salimos y vamos a loguearnos con fulana y aquí fulana en este caso ella era hola youtube y aquí si yo ejecuto un show data bases fulana debe ver todas las bases de datos incluyendo wordpress y pues las está viendo todas ahora si yo voy aquí y me salgo ingreso con fulana hola youtube y el corazoncito igualmente también puede acceder y estoy viendo toda la base de datos entonces yo podría este usuario ya quiero borrarlo entonces sencillamente voy a las operaciones y elimino la base de datos bueno no sé por qué están apareciendo estos errores creo que no nos creo que no son de mucha importancia por el momento y podemos eliminar la base de datos o podríamos crear una nueva base de datos perdón aquí en nueva base de datos podríamos crear una hola la creamos y la base de datos ha sido creada si yo voy aquí vemos la base de datos hola entonces pues no hay como ningún no hay ningún lío con eso y pues obviamente también funciona ya también con dbware y con mysecure workbench también también funciona ahora si yo vuelvo a ejecutar otra vez esta consulta igual o sea él me sigue mostrando solamente las bases de datos a las cuales tiene acceso únicamente no me está mostrando ni la base de datos de hola ni las otras ahora la tercera opción que se puede hacer acá es alterar el usuario root para que pueda ingresar pero es como la opción menos recomendada porque pues estamos como de cierta forma violando la seguridad de de nuestro bueno no violando no sé si sea la la expresión correcta vamos aquí por el usuario root la contraseña no sé si violando sea como la expresión correcta pero estamos de una u otra forma de una u otra forma alterando la seguridad entonces vamos aquí a pegar y aquí estamos haciendo una consulta a esta base de datos a mysql sobre la tabla user donde el usuario sea igual a root y me va a traer estas columnas user plugin y host entonces vamos aquí a darle enter y esta es la salida entonces pues en mysql de server ustedes se fijaron que muestra el plugin que es auth guión socket aquí se llama unit socket bueno creo no sé si lo pronuncio si me alige una grosería en inglés creo que no pero ahora lo que vamos a hacer es alterarlo y esto se hace con este comando que en realidad no me gustaría ejecutarlo pero pues teniendo en cuenta que este es el equipo mío de pruebas este es el este es el neofence este es el compact en mi asus ya he hecho este ejercicio pero ahí si tengo ya pues como configurado lo que he recomendado digamos que aquí ya a ustedes les voy a mostrar esta alternativa más entonces lo que estamos haciendo acá es un alterar el usuario root arroba localhost porque miren localhost identificado ahora o con este plugin y ahora aquí vamos a ingresar un password arroba 123 este comando estrictamente bueno este comando pues lo tomé de la página web que ustedes ahorita vieron y funcionará sobre mysql server y pues creería yo que no hay problema y que funcionará también aquí en en marea db vamos a darle enter y si hay un problema con la sintaxis bueno creo que nos está mostrando al parecer es un problema con este password con este con este plugin entonces voy a pausar el video y voy a conseguir el o bueno creería yo creería yo no no es así pensé que de pronto ejecutando el comando que ejecuté con 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 fulana podía funcionar pero no no es así voy a pausar un momento el video y ya les traigo como tal el comando que es para mysql server bueno ya he logrado solucionar el problema y es el siguiente resulta que no hay necesidad como tal de restablecer la contraseña ni nada por el estilo como ustedes están dando cuenta en pantalla pues estamos utilizando un comando que pues estaba normalmente destinado para mysql luego encontramos uno que era para mariadb pero pues en realidad buscando en internet encontré una forma que era actualizar el plugin de units socket actualizarlo a mysql native password actualizando ese plugin ya nos permitiría nosotros posteriormente poder acceder con el usuario root con la contraseña que ya habíamos realizado lo único que se hace como les mostré es iniciar iniciar sesión nuevamente en mariadb con el usuario root ustedes se pueden dar cuenta de que lo que hice fue intentar nuevamente varios varios comandos pero no funcionaban ejecuté nuevamente el comando para ver el plugin que se estaba por así decirlo aplicando sobre el usuario root ustedes se pueden dar cuenta que sigue apareciendo units socket luego lo que hice fue como tal aplicar la sentencia SQL anterior pero para eso es importante que entremos a la base de datos de mysql con el comando use mysql ustedes se dan cuenta que arriba aparece non abajo ya me aparece mysql indicando que estoy dentro de esa base de datos y dentro de esa base de datos intenté inicialmente ejecutar nuevamente los comandos pero me di cuenta que no funcionaban aparecía el mismo error y ahora lo que hago es confirmar que dentro de la base de datos mysql que fue la que entré se encuentre la tabla users entonces ejecuté el comando show tables o la sentencia show tables para confirmar que esa tabla existía y luego ejecuté el comando updates user set plugin mysql native password para activar o mejor para cambiar el password y luego ejecuté un flux privilege y luego de hacer eso si yo iba a mysql perdón a php myadmin ya pude ingresar con el comando con el usuario root aquí vuelvo y les hago a ustedes el ejemplo root la contraseña que fue la que se definió en el video anterior recuerden que en el video anterior de instalación esta contraseña fue definida es la contraseña que yo utilizo para ingresar aquí con el usuario root bueno aquí realmente en realidad esto es una grabación porque cometí el gravísimo error estoy viendo el video y estoy tratando como de de decir lo mismo que dije la primera vez porque cometí un gravísimo error que fue no no darle volver otra vez a grabar a la parte final del video entonces esto es como una regrabación pero ustedes se pueden fijar que ahí ya entra con el usuario con el usuario root sin problema y ya por ejemplo si se vuelve otra vez a ejecutar la sentencia de mysql perdón la sentencia para confirmar que plugin se está aplicando sobre el usuario root ya parece que el plugin es mysql de native password entonces se cambió de forma exitosa y también nos está permitiendo ingresar por phpmyadmin con el usuario root y aquí pues está haciendo el ejemplo aquí estoy haciendo el ejemplo con maria db con maria db desde dbware para confirmarles que funciona también en los demás programas los datos por defecto que se dejan se finaliza la conexión y luego pues ya ustedes se pueden fijar que les muestra las bases de datos y ustedes se dan cuenta ya con el chulito verde que les indica que la conexión es exitosa aquí en esta parte pues realmente ya no sé ya no me acuerdo que más fue lo que dije pero ya de esta forma digamos que yo les estoy a ustedes mostrando que no es necesario realmente como tal cambiar el password o esa sentencia que ustedes estaban viendo antes no es necesario hacerla bueno no sé realmente que estoy diciendo bueno ahí estoy mostrando como la documentación un poco que que tuve en cuenta ustedes pueden más o menos ver qué fue lo que hice algo muy importante que hice que no lo mostré aquí fue hacer una búsqueda obviamente me tocó buscar en google no sabía qué estaba sucediendo o cómo solucionar concretamente el problema y la búsqueda que hice fue escribir en inglés no o sea change perdón lo escribí así mariadb 10.3 10.4 no sé qué fue lo que lo que busqué pero escribí change units socket to password sí que era lo que finalmente yo yo buscaba hacer y le puse como la lógica bueno no quiero restablecer la contraseña quiero más bien cambiar el plugin o el método de autenticación y pues me salió mucha información al respecto y bueno una de esas búsquedas me arrojó el comando que utilizamos para actualizar el plugin a MySQL native password entonces es muy importante buscar y en este caso pues hacer la búsqueda en inglés para que los resultados sean mayores bueno no sé ya que estoy mostrando en realidad me disculparán que esta parte de final haya sido un poco loca pero es que en realidad bueno torpeza mía que cuando reanude el video no reanude la grabación del audio porque en ese momento me encuentro grabando es con mi celular no directamente con Kazan porque aún no solucionan el problema de aún no solucionan el problema del audio entonces bueno ya está por terminar el video me quedan un par de un par de segundos pero ustedes se pueden fijar ahí que pues como todo lo que lo que hice es lo que estaba probando que no hay necesidad pues de hacer todo lo demás únicamente es actualizar el plugin pasarlo a MySQL Native Password entonces pues eso sería como como todo lo que lo que se haría en realidad igualmente a ustedes les dejaré toda esta documentación en el en la descripción del video si tienen algún problema si tienen algún problema recuerden que me pueden contactar por telegram me pueden escribir por Instagram Facebook y por mi correo electrónico todas las informaciones están en la descripción del video si tienen alguna otra duda igualmente también me pueden escribir no hay ningún no hay ningún lío con ello si este video les fue de ayuda les ha gustado por favor suscríbanse denle me gusta compartan el video para que más personas conozcan esto porque pues en realidad quizás no lo no lo sepan y la están quizás pasando por ahí un poco mal intentando restablecer y restablecer la contraseña pues aquí les estoy mostrando tres métodos que ustedes pueden utilizar de una manera muy pero muy sencilla entonces pues no siendo más ahora sí yo me despido y disculparán por esta parte final un poco enredada y un poco confusa pero intenté narrarla lo mejor que pude que pude